Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a este espacio. Y bueno pues en esta ocasión quiero enseñarles algunos productos que me hicieron favor de llegar mis amigas de belleza check. Ellas me enviaron una colección de L'Oreal que acaba de sacar. De hecho es completamente nueva para esta temporada de navidad y se llama Starlight in Paris. Son varios productos, solamente me enviaron 5 de esta colección y debo decirles que quedé encantada que es el maquillaje que traigo hoy en ojos. Y bueno ya les había hecho el tester para no tardarnos tantos y bueno me mandaron dos de sus glitter. Son como eyeliner de glitter, todo está súper bien concentrado, me encanta. El empaque que son puras estrellitas, obviamente por eso es que viene de este nombre, Start. Y la verdad es que quedé encantada. Estos son los dos, ahorita los nombres de cada uno se los voy a poner para que ustedes puedan hacerle captura de pantalla o anotarlo. Este, vean lo bonito que es. De verdad que yo quedé encantada. La brochita es completamente finita, la puedes ir moldeando como vayas haciendo tus trazos o lo puedes descargar en una brocha y ahí haces todo lo que es los trazos. Esto lo puedes ocupar como delineador, como sombra, en crema, porque no es completamente pesado, o sea no se siente en los párpados. Yo traigo uno, que es el otro, y no se siente en absoluto nada, nada, así como pegajoso, están súper bien el pigmento. Este sobre todo tiene demasiado pigmento. El otro, que es muy transparentito, está súper bonito, también puedes darle como ese efecto en los ojos, que es lo que yo tengo de la lagrimal a medio ojo. Y eso también lo puedes poner un poquito concentrando los labios, si tú eres amante de también llevar el glitter en los labios. Eso también lo puedes ocupar de poquito en poquito para que no se te satura y se te vea como parchoso. Entonces estos también son buenísimos para eso. Y viene un labial, creo que son tres labiales en total. Este labial es el tono 393. Es un rojo tirándolo a los naranjas y tiene como este destellito, ¿cómo se llama? Como si tuviera brillitos como oro, ¿no? Vean la bala del labial. O sea, tiene demasiadas estrellitas grabadas. Yo amo los labiales de L'Oreal, son bastante buenos. Son de mis favoritos en cuestión de labiales porque son súper cremosos. Tienen una cantidad enorme de tonalidades. Así que vean, este definitivamente se va a ir a mi colección o si la pueden llegar a ver esta parte. Aquí están todos mis labiales y todavía no entraron todos. Y bueno, mi sombra estrella. ¿Qué es esta? De todos modos, ahorita les voy a dejar el tutorial de este maquillaje. Vean. Esta tú la puedes utilizar en mojado, lo puedes utilizar en seco y te va a dar el mismo aspecto. El mojado, solamente tomas tu pincel y lo humedeces con un fix, con agua, con sellador de maquillaje. Y te va a dar ese efecto como mojadito y se va a ver como un poquito más llamativo. La verdad es que me encanta como ese efecto mojado. Así es que yo lo hice así. Pero me encantó más ponerle glitter porque hoy tuve una cena, bueno, como un brindis con una marca. Así que bueno, decidí aprovechar y utilizar estos glitter que están perfectos para esta Navidad. Para fin de año también está perfecto. Seguramente este lo voy a utilizar para fin de año. Así que bueno, esta es una de las sombritas. También creo que trae un rimel. Pero bueno, ya les dejaré más o menos el link para que ustedes puedan ver también la colección completa. Y esta la puedes conseguir en Sandbox, en Soriana y en las tiendas TACS. Que estas están normalmente en la parte del norte de México. Así que bueno, aquí les dejo las referencias de las tiendas donde pueden encontrar esta línea. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, las dejo con la demo de este maquillaje. También utilicé una paleta adicional que también es de L'Oreal. Vean que es esta paletita. Ocupé solo dos tonos y me encantó el resultado. Así que ahora sí, las dejo con la demostración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!